La Mañanita Y a los pájaros cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los luces Día bien amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a saludar Con la música del cielo Con jardines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de las madres Te venimos a cantar Esta mañanita es especialmente Para usted mamá Y para cada una de las mamás del mundo Para mi esposa, mi suegra Mis hermanas Tías, sobrinas Y todas esas personas especiales Bueno, pues de antemano Quiero darle las gracias A cada uno de ustedes Porque Decir sí La verdad Es de valientes No cualquiera en este mundo Va a decir sí Y ustedes Lo han hecho Lo están haciendo Y eso es muy bonito Y quiero que sepan Que ustedes valen mucho más Que cualquier Perla preciosa Cualquier oro Cualquier Ustedes no tienen precio Ustedes valen mucho Y así es que Déjense Consentirse El día de hoy Mañana Pasado Y el resto de sus vidas Porque ustedes son especiales Les mando un abrazo Desde la distancia Ya saben Y los que están aquí También les doy ese abrazo Porque no, no Eso sí Con mucho respeto Y cariño A cada uno de ustedes Bueno, pues Disfrute este día Y como dije ese ratito El resto de sus vidas Siéntanse especiales Porque Ustedes valen mucho Y a veces A veces No, no se valoran Pero la verdad Sí Tienen que saber Que valen Porque si no Cualquier menso por ahí Le dicen cosas bonitas Y pues Ya saben Bueno Un abrazo Y aquí estamos Suscríbanse al canal De los Wallbikers Compartan este video Hagan lo que quieran No importa Estamos aquí para Mandarles un abrazo A todos A todos Y a todas También a todos los amigos Este Ya saben Especialmente A mis bros De los Wallbikers Y también el resto De De la manada De los Ciclistas De aquí del condado De este De todo el mundo Ya saben Que andamos De los Wallbikers 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 Gracias.